El fútbol sóccer es el deporte con más aficionados a nivel mundial. Hace algunos días se dio a conocer la noticia de la probable construcción del Estadio del Club de Fútbol Cruz Azul en el Estado de México. Veamos algunos datos importantes sobre la construcción de este estadio. Una muy buena noticia para los aficionados del fútbol, seguidores del equipo Cruz Azul y habitantes del Estado de México, es la elección que ha tenido a bien indicar la directiva del equipo Cruz Azul sobre el Estado de México como la muy probable entidad que cobija el equipo de origen hidalguense con un nuevo y moderno estadio que se construiría en la entidad mexiquense. Actualmente el Estado de México cuenta con un equipo de fútbol profesional que son los Diablos Rojos del Toluca y el Club de Fútbol Cruz Azul podría convertirse en el segundo equipo que se establezca en el Estado de México. ¿Y dónde se construiría su estadio? Como podemos observar en este mapa del Estado de México, los municipios que podrían alojar el nuevo estadio son Tlalnepantla de Vaz, identificado con el color amarillo, o el municipio de Cuautitlán Iscali, identificado con el color verde. A mediados del año 2019, autoridades del municipio de Cuautitlán Iscali se reunieron con directivos del equipo de fútbol Cruz Azul para dialogar y brindar las facilidades sobre la construcción de su estadio en dicho territorio, pero probablemente Tlalnepantla de Vaz tenga más posibilidades de albergar el Estadio Azul en su demarcación. Esta zona norte del Estado de México es una de las más importantes por las comunicaciones. Por este territorio cruza la autopista más transitada de todo México, la México-Querétaro, y se complementa con la cercanía del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, así como el tren suburbano de Buenavista-Cuautitlán. Sin duda alguna, las vías de comunicación son sumamente importantes para contener la demanda de aficionados que tendrían que desplazarse hacia el estadio, ya sea en Tlalnepantla o en el municipio de Cuautitlán Iscali. En los últimos días esta noticia ha tomado mayor relevancia por parte de los directivos del equipo Cruz Azul. Este coloso se convertiría en el tercer estadio más moderno y vistoso por su estructura como los estadios Acron de las Chivas y el estadio de Rayados de Monterrey. El club de fútbol Cruz Azul es el tercer equipo con mayor afición a nivel nacional después de la América y las Chivas, y se merece un nuevo estadio tal y como lo ha revelado el ingeniero Víctor Velázquez, presidente del Cruz Azul, mediante la publicación de un render en su cuenta de ex. Así luciría su nuevo estadio. ¡Gracias! 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 Así es como se proyecta el nuevo estadio del equipo de fútbol Cruz Azul. Por supuesto que su construcción traería muchos beneficios económicos a la zona norte del Estado de México, por lo que deben considerarse muchos factores principalmente de infraestructura, así como servicios. Según se ha especulado, esta sería la zona que vemos en el mapa donde se edificaría dicho estadio. Hablamos de la zona de Barrientos en el municipio de Tlalnepantla de Vaz, o la zona punta norte en el municipio de Cuautitlanizcali, no descartado pero con menos probabilidades, según datos sugeridos en diversos medios de comunicación. Quienes conocen el Estado de México y han transitado por esta zona, pueden ubicar la zona de Barrientos, que se aprecia así desde el viaducto bicentenario en dirección de sur a norte. Del lado izquierdo se ubica parte del municipio de Atizapán y del lado derecho Tlalnepantla, donde probablemente se construya dicho estadio. Es una posibilidad y visualmente se apreciaría imponente desde esta perspectiva. Aunque no tenemos la seguridad de que es el predio donde se construyera el estadio, se especula que sería la zona y habría que esperar la información oficial que dé la directiva del equipo. Según datos que se han filtrado en los medios de comunicación y redes sociales, el estadio tendría una capacidad para recibir hasta 45 mil personas, por lo que nos podríamos dar una idea del flujo de vehículos y personas que usarían las diversas vías de comunicación para llegar al estadio. Una obra de esta magnitud requiere mucha infraestructura, por lo que el transporte y la seguridad pública principalmente tendrían que eficientarse. Esta es la zona de Punta Norte en Cuautitlán, Iscali, donde el exmandatario de este municipio a mediados de 2019 propuso para la edificación de la Casa de la Máquina Celeste del Cruz Azul, entre otros predios del municipio iscalense. Amigos, ¿ustedes qué opinan sobre la construcción del estadio de Cruz Azul en el Estado de México? El equipo es de origen hidalguense, sentó sus bases y ferrea afición por muchos años en Ciudad de los Deportes. Ahora se instalaría definitivamente entre el Estado de Hidalgo que lo vio nacer y la Ciudad de México que lo ha cobijado por muchos años. Con el respeto que merece la afición del Cruz Azul y otros equipos del fútbol mexicano, así como los demás deportes que confluyen en el gusto de la gente, considero que la construcción de este estadio traerá consigo una derrama económica muy importante para el Estado de México. Amigos, muchas gracias por ver el video. Espero sus comentarios y los invito a suscribirse al canal sin olvidar activar la campanita de las notificaciones. Por favor regálenos un like, visiten el contenido de nuestro canal y no se olviden de viajar y disfrutar la vida. Hasta la próxima.